... Antes cuando no era famoso era salí negro de porquería, bueno ahora... ¿Y ahora qué pasa? Confesá. Fontova, qué lindo, Paul Newman. ¿Y la señora qué dice? Y la señora también debe tener a sus pretendientes. ¿Cómo anda el tema laburo, negro? Bien, haciendo algunos proyectitos. ¿Se puede comentar algo? Todavía no tenemos ahí. No, prefiero no quemarlo, ¿viste? Son buenos proyectos para la televisión. ¿En qué género andaríamos? Para más o menos decir a la gente por dónde te podrían llegar a encontrar. Humor, siempre. Siempre ahí, firme. El deber de divertir a la gente, la tarea terapéutica de alzar un poco el espíritu de la comunidad agobiada. Negro, después de tantos años de estar trabajando con Ginzburg, ¿cómo viviste vos este tema de la separación? Bueno, la separación es solamente profesional. Fijate que con el petillo, que es uno de mis más grandes amigos, casualmente nos fuimos a pasar Semana Santa los dos juntos a Río. Ah, Río. Con las mujeres me imagino, ¿no? Sí. No, es una separación simplemente profesional y bueno, quiero hacer un poco mi camino, él también quería, queríamos despegarnos un poco, estábamos muy pegados y bueno, ya volverá aquel día en donde la vieja pareja se volverá a unir y por qué no el gran regreso de Peor es Nada. Peor es Nada, ¿no? Peor es Nada. Chao. Gracias por ver el video.